¿Quién me anda viendo la cara? ¿Quién quiere que lo colabore o no con el video? Madre, se fue llevando la banda con esas cosas ¿No ve que eso tiene la gente? ¿Qué? Porque tienen mos Andamos rulay, andamos rulay Y bueno, al final del día ¿Qué significa andamos rulay? 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6 ¿Si ven esto? No soy la madre símbolo No soy la señorita deportes Hoy estoy con este tricolor Pensando, si yo fuera presidenta ¿Qué nomás haría? ¿Qué hacería yo si fuera presidenta? Ya sé Expostaría el cuy en lata Declararía al encebollado Como patrimonio culinario del chuchaqui Pero yo me pregunto ¿Qué haría la gente si fueran presidentes por un día? Muy bien, vamos a buscar Buena señora, ¿cómo está? Mucho gusto Oigan, quisiera usted ser presidenta del Ecuador No ¿No quiere? ¿Y si le dieron la oportunidad? Tampoco ¿Pero qué haría usted si fuera presidenta? Uy, sí, claro Espérense un momento Hay que ponerle la banda Ya le ponemos inmediatamente Luego que le hemos puesto la banda a nuestra presidenta del Ecuador Cierto, me olvidé de preguntar ¿Cómo se llama la presidenta del Ecuador? Miriam La presidenta Miriam ¿Cuáles serían sus obras? Si usted fuera presidenta ¿Qué haría por el Ecuador? ¿Qué haría por el Ecuador? Sí ¿Qué hago? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Señores, esto está bueno ¿Qué haría? ¿Qué haría? Tiene 30 segundos para pensar Mandaría sacando a todos los políticos ¿Mandaría sacando? Alcaldes y todo Porque no... No hacen nada ¿No hacen nada? ¿Usted eso haría por el Ecuador? Sí Muchas gracias, señora presidenta Con su permiso Caballero, caballero Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está caballero? Mucho gusto, buen mozo Señora linda Usted está más buen mozo Ay, Dios le pague Y eso que no me he bañado, verá Y eso que no me he bañado Oiga, ¿cuál es su nombre? Yo Sí Patricio Ah, don Patricio Oiga, le invito a ser presidente por un momento Ya, bueno Señoras y señores Momento de ponerle la banda al señor presidente Patricio Ese Patricio Muy bien Qué lindo Oiga, si usted fuera presidente de la ecuador, ¿qué haría? Mandar a todos los... Que meten la mano ¿En dónde meten la mano? En la... En los dólares Ah, yo pensé que mandan la mano en la paspa Oiga, ¿qué más haría si es que fuera presidente usted? Mandar sacando la... ¿Eso dijo usted? Claro Compa, ¿qué le parece esa morra? ¡Peso pluma! ¡Peso pluma! La que anda bailando... A ver, baile No, no sé, no me gusta... No se sabe... El pasito La que anda bailando sola... Me gusta... Estamos con el mismísimo peso pluma La juventud Joven... Por un día sea presidente ¿Quiere? ¿Acepta o no acepta? De una... Por un día presidente ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! ¡Eso! ¿Cuál era su nombre? Wilson Tenemos al señor presidente... Al joven presidente Wilson Si usted fuera presidente de la república... ¡Ay! Se le cayó Se le cae Ahí estamos Si usted fuera presidente, ¿qué haría? Se le vuelve a caer, oiga usted Mejor... No, no quiere que sea presidente No creo que quiere que sea presidente Sí, buen estilo Estilo encamoso Se mueve esa cabellera Muy bien Pedrito el escamoso nacido... Oiga... Si usted fuera presidente del ecuador, ¿qué haría? Ayudar a las personas pobres ¿Me ayudaría a mí? De ley Dios le pague El presidente peso pluma ¿Qué más haría para el ecuador? Que todos sean el corte de peso pluma Que todos sean el corte de peso pluma Estoy con otra candidata ¿Su nombre es? Rosa Sun La presidenta Rosa Sun Zumba La presidenta Rosa Zumba Vamos a colocarle la banda, por favor Colocación de la banda Oiga, Rosita Rosita Dígame Si usted fuera presidenta del ecuador, ¿qué haría? En primer lugar, a los hombres mujeriegos les mandaría cárcel Cárcel para los mujeriegos, muy bien Aplauso, cárcel para los mujeriegos Y para las gonditas así como una, ¿qué haría usted? Mandarles a hacer una liposucción ¡Liposucción gratis! ¡Qué lindo! ¡Ve así de fuera, presidente! ¡Liposucción para las gonditas! ¡Ay, sí! Primerito me busca a mí ya ¡Qué bien esa señora presidenta! ¡Wow! Ven, 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 ven ¡Hola, mijo! ¿Cómo te llamas? Neymar ¡Neymar! Nombre de jugador ¿Sabes jugar Neymar? Sí ¿Qué te gusta jugar? El fútbol ¿Qué más? Lo que es el lindo, el fútbol ¿Lindos también? Sí Señor presidente de la república Si usted fuera presidente ¿Cuáles serían sus decretos, señor presidente? Quítale los teléfonos a los papás ¿Quitale los teléfonos a los papás? ¿Al papá o a la mamá? Al papá ¿Quitale el celular al papá? ¿Por qué? Venga, venga, venga ¿Qué? Porque tienen mo**as ¿Tienen qué? Mo**as Está bien, está bien Voy a ver qué están haciendo acá unas señoras, señores ¿Rica está la papa? Sí Qué lindo, qué chévere Buen provecho, ¿Linda? ¿Familia? Sí ¿Señorita? Sí, mi esposa Y al lado la mo**ita ¡No, mentira! Coincidencia ¡Cachimoches la man! ¿Quisiera ser usted presidente del Ecuador? No va a ser nada No Señor, ¿Usted quisiera ser presidenta? ¿Usted quiere ser presidente? ¿Tú quisieras ser presidente? ¿Tú sí quisieras ser presidente? Qué lindo, eh Hagamos el presidente del guagua, ven Tantarantara Este cuto lo quiere ser presidente ¿Cuál es tu nombre, mijo? Dilan ¡Dilan! Haz pasar las papas Espere, corte, va a ser pasar las papas Estamos con el presidente Dilan Señor presidente Dilan ¿Qué haría usted por el Ecuador? Ayudar a los niños pobres Qué lindo, quiere ayudar a los niños pobres Qué lindo pensamiento tienes, mijo ¿Qué más harías en el Ecuador? Está pensando, algo va a ser, algo va a ser Me siente que algo bueno se viene ¿Qué harías? Sólo tener un día de clases ¿Sólo tener un día de clases? ¿Y el resto de días? Durmiendo ¿Vas a estar durmiendo? Está bien Es el pensamiento del señor presidente Dilan Gracias Dilan Y ahora ya no, ya no hay más gente, oiga A no ser que Joven Muy buenos, ¿cómo están? Buenas tardes, bien ¿Su nombre? Arturo Arturito, oiga Yo quiero hacerle una propuesta ¿Cuáles? Diga nomás Dime la muchita No, mentira Lo que usted quiera No, ¿sabe qué? Le quiero hacer una propuesta Que sea presidente por un ratito ¿Qué haría usted si es que fuera presidente de la república? El bienestar y la seguridad primordial por todos los ecuatorianos del ecuador entero Y hay, y dentro la seguridad interna y pasando fronteras, la externa también Para el bienestar de todos, de nuestra juventud, de nuestros, de la tercera edad, todos en general Es lo principal para que el país salga adelante, progrese, el bienestar, trabajo, salud, educación Ahora las clases suspendidas por estos temas Toda esa seguridad sería para que el Ecuador salga y vaya adelante cada día más Bueno, esos han sido los pensamientos de la gente, si es que llegaría a ser presidente Aguante, aguante Van, van, van a ver a uno, van a ver a uno Venga, 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 venga Es que desde hace rato le veo ahí parado yo Joven, buenas ¿Cómo está jovencito? Oiga, ¿qué está haciendo usted aquí? Desde hace rato le veo aquí Camillando aquí ¿Camillando? Sí, aquí camillo yo ¿Aquí trabaja? Sí, aquí trabajo Oiga, joven, de repente usted quiere ser presidente del Ecuador un ratito eso Ya, Simón, Simón ¿Quiere ser presidente del Ecuador? ¿Si quiere, Pedro? Sí, sí ¿No está bravo? No, no Alte la mano Ya, joven Peppa, ve Ahora sí La última preguntita, oiga ¿Cierto? ¿Qué está la nariz, joven? No, no sea mentida Estaba con bocos, creo Oiga, joven, ¿cierto? Ay, no le pregunté el nombre, no Joven, ¿cuál es su nombre? Me llamo Brian Sus nombres andan de moda Joven Brian, a ver Si es que usted fuera el presidente del Ecuador ¿Qué haría por el Ecuador usted? Cambiar el himno nacional ¿Cambiar el himno nacional? Óigale, quiere cambiarse el himno nacional ¿Y por qué quiere cambiarse el himno nacional usted? ¿Qué me anda viendo la cara? Está metido ¿Quiere que lo colabore o no con el video? Sí, joven, sí, sí Oiga, digo, si usted fuera presidente dice que quiere cambiar el himno nacional, ¿no? Simón ¿Y por qué canciones andaría usted? Con la música andamos rulay, andamos rulay, esa Corte, corte ¿Cómo van a decirles, hijitos? ¿No ve que por eso están dando mucho peligro aquí en el Ecuador? ¿Cómo van a decir? Pues andamos rulay, andamos rulay Piense para decir las cosas Usted que me viene a estar grabando, esa mentira, ¿sabes? Pero usted quiere colaborar, pues, primero Pero no salga con esas cosas, pues ¿No ve que eso tiene la gente aquí en el Ecuador? Ah, pero salga con sus... De videos Si, madre le fue llevando lavanda ¡Lavanda, lavanda, lavanda! Llevo lavanda Debida confused pushaFin ¿Lavanda, Davanda, joven, Vananda? Toma, tu c***o Bueno, lamentablemente cerramos así el video Pero bueno... Entre cosas malas hay cosas buenas también Andamos rula ay, andamos rula ay Y bueno, al final del día, ¿qué significa Santa Mosulay?